Chontico Millonario, gane, gane tempranito, chontico millonario, cobre, cobre rapidito. Hola, bienvenidos al Chontico Millonario, gane tempranito, cobre rapidito. Nos acompañan los delegados que certifican la transparencia de nuestro sorteo. Es tiempo de jugar a nuestro Chontico Millonario, así que crucen los dedos. Mucha suerte para todos. Comenzamos con nuestra primera balota que es... La número 5. A continuación, nuestra segunda balota. Es la número 7. Seguimos con nuestra tercera balota. Ya la tenemos, es la número 9. Y nuestra cuarta y última balota, mucha atención, el número ganador en la tarde de hoy. Es la número 3. 5793 es el Chontico Millonario para hoy sábado 8 de enero de 2022. Muchas felicitaciones a nuestros ganadores. Recuerden, los esperamos a las 9 y 59 en el sorteo del Chontico Noche. Hasta entonces.